Una cosa me estoy acordando, antes para que no os digan guarrete, ensuciar nuestros montes y esté todo limpio, yo puse una bolsita de estas de cierre, los geles, de donde llevo el papel de la barrita, donde devuelvo el bizcocho, todo eso, ahí, eso es como si fuera mi bolsita de basura, cuando llego a casa, la vacío y la papelera. No, no nos cuesta nada, macho, me he encontrado por ahí alguna vez que he recogido algún gel, o un papel, ciclistas, corredores, montañeros, senderistas, me da igual. Vamos a mantenerlo limpio, que bastantes vallas ahí ya, que no nos cierren el poder subir a nuestras sierras. Y choqueda.